Está bien, muchacho. Detente aquí. ¿Caminaremos desde aquí? Nosotros no, muchacho. Yo iré solo. No sería correcto. No puedo dejarlo solo. No te preocupes. Solía vagar por estas calles. Será como hacerlo de nuevo. Nuestros antepasados decían, no hay ningún camino más allá de la tumba, ni ningún bote más allá de la muerte. Es por eso que he olvidado el miedo a la muerte. Mi deber es protegerlo, señor. Por eso debo ir con usted. Gracias, muchacho. Dios te acompañe. Ahora que he venido hasta aquí, no dejaré que me digan no tiene confianza en sí mismo. Envía a sus hombres. Está bien. Ve a recorrer el lugar. Aydar. Aydar, mira quién viene. ¿Acaso no es Elil? Sí, es él. ¿Qué está haciendo aquí? Muévanse, será solo un momento. Señor Salil, ¿qué está haciendo aquí? Escuchen, no tengo ningún asunto con ustedes. Hablaré con Firuz y Sihan. Tenemos cosas de que hablar. Déjenme pasar. Espera un poco. ¿Estás loco, Salil? ¿Crees que el jefe Firuz aceptará hablar contigo? Sí. Hablará contigo, pero no con palabras. Será en otro idioma. Sí, tienen razón. Todo el mundo habla su idioma. Ahora hablaré mi idioma, ¿de acuerdo? De ninguna manera, Salil. Espera, ¿qué haces? Primero cálmate. Solo será un minuto. Si no me dejan entrar, entonces llamen a Firuz y podremos hablar aquí. ¿Puede ser? Pero, Salil, ¿qué estás diciendo? Eso no va a pasar. No puedes llamar a un jefe hasta tus pies. Está bien, muchachos. No me hagan enojar. Déjenme entrar. Señor Firuz, Sihan. Demuestran su poder contra una mujer embarazada y con un niño que aún no nace. Esta es su hombría. ¡Cobardes! Salil, ¿qué manera de hablar es esa? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso quieres morir? Retrocedan. Mírenme. No soy ni un jefe y no tengo ningún poder, ¿de acuerdo? Soy un padre. Es por eso que estoy aquí. Mataría a cualquiera que dañara a mi hija, por poco que sea. ¿Está bien? Ahora den un paso atrás. No me provoquen. No les dispararé. Retrocedan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto ruido? Suéltame. Salil, ¿qué haces? ¿Estás loco? Venir armado a la casa de un jefe. ¿Es que quieres morir aquí mismo, Salil? Vete de aquí. Sí, quiero morir ahora, Sivan. ¿Acaso tú serás quien me mate? ¿O Firuz, o Sihan? ¿Quién lo va a hacer? Escuche, Salil. La señora Sila no está. El señor Boran la llevó al hospital. Ve a ver a tu hija en el hospital. Nada puede ser resuelto de esa manera. Recuerda que quien se levanta con ira se acuesta con las manos vacías. La pérdida o ganancia de este asunto se acabó, Sivan. Creo que no fui claro. Dije que mataría a cualquiera que toque a mi hija, ¿entiendes? Salil, por favor. Las cosas se confunden a cada momento. Así que ya basta de problemas. ¿Hacer problemas, dices? Todo lo que pasa es un problema. Nadie debe olvidar que aquellos que crearon este lodo se ahogarán en su propio barro, ¿de acuerdo? Todo el mundo debería rezar para que nada le suceda a mi hija ahora. Escúcheme bien. Tenga mucho cuidado. Está bien, Sivan. ¿Por qué lo dices? Quiero que nadie se entere de esto. Ya hay problemas. ¿Y ahora hay que lidiar con él también? ¿Quién? Boran. Doctor, mi esposa, ¿cómo está? Vamos a la habitación, por favor. Boran, nuestro hijo está vivo. Todavía está aquí. Mira, no nos dejó. Mira. Gracias a Dios, Scylla. Él te bendijo a ti y a nuestro hijo. Scylla tuvo una grave hemorragia debido a ser severamente sacudida. Sí, el bebé está con vida, pero su ritmo cardíaco es muy débil. Hemos controlado el sangrado y comenzado la medicación para prevenir un aborto espontáneo. El sangrado puede comenzar de nuevo en cualquier momento. Lo mantendremos aquí un poco más para prevenir cualquier complicación. Haga lo que sea necesario. No dejaré que nada le suceda a nuestro hijo o a ti, Scylla. Ya está todo bajo control, pero la principal tarea recae sobre usted. No podrá moverse debido a que hay una seria abertura en la entrada del útero. Si se levanta, podría traer de vuelta el sangramiento y el bebé correría peligro. No lo olvide. Haré lo que sea necesario para que mi hija sobreviva. Me quedaré aquí si usted me lo dice. Mientras ella esté bien. Estaré contigo todo el tiempo, Scylla. Superaremos esto juntos. Que se mejore. Gracias. 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 Gracias.